Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y Sergio Kahn en un nuevo vídeo de PES 2019 vamos a darle a la caja de las leyendas de clubes italiano hay que decir que le vamos a dar bastante porque aparte que tenemos 300.000 gps tenemos unos 250.000 o 300.000 en la bandeja de entrada de los que dieron 10.000 por cada día de iniciar sesión las primeras semanas o por errores o por cualquier cosa además esta semana como hemos dicho en las novedades van a dar 70.000 gps solo por ganar el desafío diario versus com y aparte que está el desafío cooperativo que van a dar un montón de gps ahí así que bueno se van a venir bastante tiraditas a no ser que salga prontito Adriano que como veis pues bueno 23 bolas negras, 313 de platas, 114 de doradas Maldini, Gullit, madre mía Nedved es que la verdad que ya lo dije por ejemplo con nuestro Talisca más subnivel y con otros pero es que es verdad o sea muchos jugadores de la semana pero a ver dicen no es que las leyendas a ver un respeto que hay leyendas muy buenas por mucho que haya jugadores de la semana mira, mira Zanetti, si es que no hay otro lateral derecho a ver, con estos de los jugadores destacados seguramente hay alguno muy parecido pero joder, yo que se no, pero que después en el campo se mueve diferente también eso es otra cosa, claro luego Adriano la mala bestia lo que esperábamos todos, ¿no? si joder, promesa 52 niveles bueno de hecho ya se podía ver hace unas semanas como queda el máximo nivel en PSD base hay que decir, bueno, está recoba por aquí que hay muchas leyendas 4 de ellas son bola dorada como por ejemplo Samuel Cambiaso, que para ser dorada es muy bueno Yorkaev este es el yo diría que junto con Samuel y Toldo, ¿no? Yorkaev como sí, los tres peores luego Stankovic que lo puedes ver así más normalito pero este lo tuvimos el año pasado y es una bestia también está ahí como apartado de los demás, ¿no? sí vale, pues vamos a empezar a ver qué nos depara esta caja, venga esperemos que por lo menos al final del trayecto de esta caja un par de leyendas o una leyenda hayamos sacado hombre a la vez me he pasado pero al haber cuatro doradas por lo menos hay más posibilidades claro, claro ¿vamos? veremos vale, la primera no pero si se viene una puede ser bola negra y después dorada o bueno, incluso dorada y después ¡ojo! vale, bolita negra ¿qué es? ¿no fue Mertens? no creo que nos salió no, Insigne que nos salió otro día Insigne, sí, Insigne cierto no sé en qué caja fue pero nos salió también Insigne que con la barba dijimos los dos al viol es verdad vale pues se une al equipo de Insigne puede venir leyenda empezamos con bola negra y hay pocas o sea, claro no hay leyenda pero es bola negra podría haber sido leyenda perfectamente vale pues a ver qué más viene y ya tenemos aquí a Insigne para entrenar con repetidos otro día de 85 de media no hay bola negra leyendo todo pero tranquilo Danilo Barbosa que joven promesa pero el año pasado era bronce era de hecho de lo mejor que había pero lo borraron de juego después lo volvieron a poner le cambiaron los stats o sea es que era brutal Danilo Barbosa pero es que le cambiaron no la media sino los stats en plan le quitaron de velocidad le quitaron de recuperación le quitaron de defensa le metieron le chitaron el pase y otras cosas bueno se lo cargaron sí se lo cargaron sí bueno de bola negra pasaba dos plantas sí, sí, sí bueno hemos empezado bien por lo menos un Insigne no está nada mal ahora que no salga bola negra o sí pero que salga alguna dorada también vale, sí hay muchas doradas también o por lo menos que sea el fondo dorado va sí a mí me vale en verdad el que más queremos es Adriano pero yo un cambiazo también lo querría me gustaba mucho en el Madrid pero no ojo la platita ojo la platita doradita de Leverton o cuál es sí ah, pues Richard Lisson mira joven promesa le han subido hace muy poco a bola dorada tenemos al plata o sea que se puede venir también el entrenamiento ah, antes era plata sí, era plata 78 de medio 79 y le han subido 82 y en Kunku ojo hostia este no pero pues qué pasa Urreta Vizcaya sí, claro me lo tenía que preparar no, en verdad se dice fácil parece como muy sí, sí parece más difícil parece muy difícil pero no sobrazo, eh porque Richard Lisson es que o sea con esos números aparte de que juega delante de los centros yo lo pondría delante de los centros y en Kunku pues de lo mejor que hay en medio centro joven promesa plata y este pues no sé 28 años el típico que corre mira el nombre nos quedamos con el nombre muy buen sobre hemos empezado muy bien para no ser leyenda sí, para no ser leyenda son dos sobres muy buenos a ver Recova también estaría bien es que claro al final le decimos todo pero claro y Gullit también y Netbe Maldito es el que más me daría igual por así decirlo de los mejores claro claro vale vale Liga Italiana bolita negra no placa del Milan ojo control eh bueno promesa delante de los centros promesa vale de hecho le den los stats vamos a verlo ahora y a ver que más viene tiene tatuajes todo sí, sí, sí de Freire bueno Triussi que no sé si lo llegamos a tirar sí, creo que sí sí, sí es verdad dijimos en plan va lo vamos a dejar es que nos salió de lo primero y dijimos vamos a dejarlo y hasta hace poquito ha estado pero viendo que no nos tocaba ni nada dijimos pues puerta que peligro tiene que subir sí, sí ha sido tirarlo y salir repetido porque es uno de los delanteros platajón promesa de lo mejor que hay junto con cutrones en bolo bueno es que hay muchísimo pero esos cutrones tú lo ves y dices bah bueno muy normalito pero al máximo nivel es brutal lo mismo con Triussi y bueno Defrel pues ha salido los hombres no están saliendo nada mal o sea a ver claro sí y no sí porque buscan leyenda y no porque porque son platas pero joder siempre decimos lo mismo ¿no? que si no son lo que buscamos que por lo menos sean jóvenes promesas o arrepetidos sí ya no me acuerdo como era la animación y creo que era ¿de la leyenda? ¿por qué? ¿por qué? pues creo que planetitas sí hostia si va ya mala sí creo que sí y lo que hay después parece más malo todavía 77 de media pues sí bastante mal mira esto no ha pasado este sobre te lo podéis haber ahorrado si pero todo sea por lo que vas a sacar tú ahora no engañamos el sistema y abres tú ahora venga va no sé cuánto llevamos falta uno a cada uno vale venga vamos llevamos 100k ahora mismo ahora 125 y con 125 una leyenda tendría que salir ya ¿no? pues no no quiere venga de Watford ¿de Watford o cuál es? si Watford de Uncure el Pobba ¿no? bueno 80 de media o sea no está mal pero encima 80 de media o sea que ya no te puede venir otra está mal sí sí ¡eh Paulinho! Paulinho vale 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 Paulinho 75 de media de lo peor que hay en el sobre por así decirlo pero es de lo mejor encima ya viene con media punta prendido sí eh bueno pues cuando probamos a todas las jóvenes propias de plata máximo nivel Paulinho fue de lo que más destacó junto con Vinicio claro bueno pues se vende el entrenamiento vale eh pues se viene otra tiradita entonces a ver es que claro no estamos aquí sacando lo bueno o sea están saliendo buenos sobres porque siempre sale menos el de antes sí de hecho mira si en este no sale dorada mira dorada de 84 83 abrimos otro si no sale eso vale va o leyenda vamos leyenda no de primeras ¿no? bueno libre bueno dorada 84 de media ¿no? o sí o sí mucha animación lo está haciendo ¿no? toliso bueno 83 has dicho 82 84 sí pero bueno ya vamos a dar otro a no ser que venga bueno leyenda que creo que está en cobit 82 ¿no? 83 creo no sé vamos a ver qué más viene toliso está bien pero se te abarezca lancini que nos gusta pero no y mitrovich mitrovich que no nos gusta directamente y eso toliso pues está bien pero yo que sé un estilo que dirá no sé tampoco me llama mucho la atención ¿qué hacemos? ¿le damos un último? ¿o no? venga va uno más porque me toca abrir a ver y si no venga va acordaos esta semana lo más seguro o sea aunque haya fin de año y todo eso va a haber vídeos todos los días y ¿se viene leyendo? ¿es un raro ahí? no no alguno de estos días habrá a lo mejor dos vídeos en plan ¿qué forma de ahorrar? sí te puedes haber ahorrado sí o dorada bergis el único que hay ¿no? yo no sabía que esté la dorada la verdad felleron tiene igualas doradas y todo un equipazo germain y suket sí se podía haber ahorrado el sobre pero perfectamente sí la verdad que sí bueno como hemos dicho no pasa nada vamos a traer más esta semana seguramente hayan dos vídeos más de una vez vendrá el entrenamiento final a pelegri pues nada más vamos a dejarlo por aquí dejarnos como siempre si ya habéis tirado si habéis sacado algo bueno como siempre vuestro apoyo forma like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!